Que la flagonita se me ha puesto estropeada. Pues bien, yo venía por la avenida principal. ¿Ya ha tenido que frenar para atropellar a una mujer? Y entonces me he quedado entrevesado. Y me iba de boca del tíojo de los tromusos. Y he tenido que frenar para para no llamarlo más adelante. Lo que me estoy dando cuenta... Ay, que me está... Que me está un reto recordando a mi leque. Por eso me estoy riendo. Esta furgoneta pierde aceite, ¿eh? ¿Qué? Que esta furgoneta pierde aceite. ¡Ja! Ya decía yo que meneaba mucho el culo últimamente. Que se venía así como perdiendo. Ya lo decía yo. Me la va a dejar porque tengo muchísimo trabajo. Ahora estamos bastante liados. Y en dos o tres días se la me... ¡Ja! Me muera. Como le voy a dejar aquí la flagoneta, se me van a poder ir los malacatones. No le puedo dejar aquí la flagoneta. Me la tengo que llevar la misma. Que tengo ya al mercado de la limpa. Que tengo que recoger la carne y llevar los malacatones. No la puedo dejar. Mire usted, a ver si me la puede usted regalar. La persona ahí que me puede arreglar la flagoneta. en su momento de la persona que la pueden arreglar. Levántese. Venga, venga, venga. Me tiene usted que arreglar la flagoneta que la tengo... Voy a echarle un vistazo. ...en un copaflofundo. Venga, vamos. Vamos a mirarla. ¡Ja! 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 La flagoneta es antigua, eh! ¡Ja! 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 Me va a decir usted rápidamente. Ya estuvimos aquí las plesonas para contestar a todas las cuestiones que le pueden hacer las plesonas. Dígame usted, ¿cómo va de frenos? Cuatro pares de zapatos todos los meses. Y usted dirá, ¿por qué? Yo es que freno como los pica piedras. Saco la pata por fuera y entonces ya voy a ir recantando así. Antes frenábamos con la abuela. Lo que pasa es que tuvimos que dejarlo de la abuela porque ya tenía la pierna empezada. Y ya cuando iba por el muñón y olíamos a hueso a raíz, pues tuvimos que decir, vamos a dejar a la abuela, nos la vamos a poner a que se viene más con el pie para ya la pone la rueda. ¿Qué aceite utiliza usted, el aceite que utiliza usted en la flagoneta? ¿En la flagoneta? Sí. ¿Aceite de los bares de Felipe Escao? Y le echamos el aceite de los bares. Lo que pasa es que la harina crea por abajo y así que le da como unas angustias. Así que no puede. Uno se achaque. Así que tira para arriba y dice, un quiero y no puedo, un quiero y no puedo. Bueno, 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 bueno. Y cuando llevamos los chulumbos, que los llevamos de trapo, entonces puede menos. ¿Le importa si le hago la revisión de cojinetes? Jademe barbis a los cojinetes. A ver si va a resultar que no solamente la flagoneta es la que pierde aceite. ¿Qué? Oye, ¿dónde pasa? Qué mecánico más modelo, de verdad. Oye, haga el favor. ¿Se ha fijado usted si llevaba... ¿Y llevaba qué? Porque me he dado cuenta que lleva usted el tubo de escape suelto, ¿eh? Pues mire usted que ha sido una pizquina de nada, ¿eh? Ha sido una pizquina de nada. Ha sido una pizquina de nada de una judía con bacalao que me ha comido esta mañana. Pero se ha regado todo el taller. ¡Ay, qué vergüenza más grande! ¡Esto es absurdo! Por favor, ya. ¡Ay, qué vergüenza! Llávale, llávale, por favor. Déjeme trabajar profesionalmente. Dígame. ¿Le ha cambiado usted las pastillas? Sí, ahora le damos jarabe. Porque las pastillas no las deshacía bien. ¿Los discos de freno? No, yo me quedo con los chichos y los chunguitos, que solo a mí me gustan. Que a mí los camelas estos y todos estos grupos modernos me parecen muy modernos. Yo me quedo mejor con los de mujer cruel, mujer cruel. ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? ¡Ay, qué hombre! ¡Ay, que me acabo de soltar otra vez el tubo de café! ¡Me maten que vergüenza! ¿Me puedes decir cuántos caballos tiene la furgoneta? Caballo ninguno. Ahora una gallina, así que traigo. ¡Mirútil! ¡Ahí está el gallino! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Romero! ¡Ven! ¡Ahí está el gallino! ¡No me imagino! ¡Ahí tiene usted! ¡Un gallino! ¡Caballo ninguno! ¡Cuidado que están acá! Bueno, 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 esto es absurdo, por favor. La Claudia que es la más poneura de toda la M30. ¡Visto! Le voy a mirar la furgoneta en un momento. Y si hace el favor, cuanto antes terminemos, mejor. Venga, ahora mismo me la mire la flagoneta a ver si me arreglo mal gatones. ¿Cómo va eso? Luego me va a tener que reparar la Claudia que también anda baja de Delco. Me parece que la va a tener usted arreglada ya mismo, ¿eh? ¡Ah, qué buena persona es usted, Padallo, que me la va a arreglar! ¡Ah, qué buena persona es usted que le voy a poner dos velas a la vida de los remedios! Tenía usted el chicle suelto, el... ¿El chicle? Sí. Yo pensé que se le habían caído una jominola al Richard, pero el chicle no sabía nada. Por ahí anda suelta. Pues si es usted tan amable, son 15.000 pesetas. Ahora mismo le vamos a pagar a las personas las 15.000 pesetas. Mire usted, aquí tiene usted una caja de malacatonis. Unas cuantas patatas y unas saboyas que solo me gonden el muro. ¿Pero qué hace? Por favor, tome. Tome, tome, coja esto. ¿Qué tome? Yo cobro el metálico. ¡Ah, que me lo va a despleciar! Me lo va a despleciar. ¿Qué dice qué? El metálico. A ver, lo he dicho antes, que también traigo aquí unas piezas de chatarra, hombre, tome. Toma, no quiere cobrar metálico, pues cobrar metálico. ¡Eh! Y el gallino se lo da al chaval de propina. Que ya te digo yo que es la mejor puregora del mundo. Muchas gracias. Que nos vamos aquí las personas que tengo que vender los malacatones y recoger a Carmen, el mercado del aire. ¡Hala, muchas gracias! ¡Chao!